Andrea Janeiro, cuando cumplió la mayoría de edad, tomó las medidas legales pertinentes para no convertirse en personaje mediático. Y es que ella tenía y tiene claro que quiere llevar adelante una vida de lo más anónima posible. De ahí que no soporta estar en el disparadero por lo que hagan sus padres, Jesulín de Ubrique y Belén Esteban. Andrea, al parecer, se encuentra ahora muy enfadada con su madre, por algo que ésta ha hecho. Tanto es así que no ha dudado en dejárselo de manifiesto. La única hija de Belén Esteban está viviendo en Estados Unidos, donde se está haciendo un hueco en el mundo radiofónico. Aunque esta situación no le impide estar al día de lo que acontece en nuestro país. Y de esta manera es como ha conocido algo que la ha llevado a enfadarse y mucho con su madre. Andrea, según ha publicado en Formalia, está muy molesta con la colaboradora de Sálvame y así se lo ha hecho saber. El motivo es que ha roto la promesa que le hizo de no volver a hablar de Jesulín. La joven Janeiro ha visto como su madre estos días ha arremetido duramente contra el torero. Lo ha hecho después de conocer que él, que está preparando una docuserie, ha concedido una entrevista al programa Mi Casa es la Tuya. Una entrevista en la que podría hablar de su primogénita e incluso de la progenitora de ésta o directamente hacer como si no existieran. Esta razón ha hecho que la televisiva no haya podido estarse callada y lo ha atacado con dureza. Así, como hacía tiempo, le ha echado en cara lo mal padre que ha sido con Andrea. Lo ha cuestionado diciendo que no trata igual que a sus otros dos hijos e incluso que no sabe ni dónde ha estudiado. Pero es que además ha optado por ensalzar la formación de su hija. Y esto lo ha aprovechado para remeter contra Julia, que es fruto del matrimonio de Jesús con María José Campanario. Indirectamente la ha tachado de no tener ni oficio ni beneficio. Andrea, al conocer todo lo que ha dicho su madre, se ha enfadado muchísimo con ella. Primero, porque ha criticado a su padre y a su hermana de forma pública. Y segundo, porque a ella le vuelven a poner el punto de mira, cuando es lo que menos quiere. ¿Consideras que hace bien Andrea Janeiro enfadándose con su madre? ¿O Belén Esteban sí tiene derecho a hablar de Jesulín de Ubrique? Deja tu opinión en los comentarios.